Yo creo que en este momento el único partido que inspira el espíritu de la transición, es decir, el constitucionalismo con los elementos que definen a las democracias liberales y las verdades madres a las que me he referido, lo encarna muy bien fijo. El problema es que yo creo que la situación va a ser tan complicada que un solo partido no puede solucionar los problemas de fondo. La solución que este país necesita es un entendimiento de dos grandes partidos centrados y centrales. Con Sánchez eso es imposible en el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español para su regeneración tiene que perder las elecciones y tiene que sustituir a Sánchez y volver a lo que era un partido como el suyo. Y el entendimiento entre los dos sería absolutamente necesario. Yo prefiero que haya un gobierno Núñez-Vox siempre y cuando nosotros fijemos las líneas rojas que no se pueden todos pasar. Es decir, yo creo en el cambio climático y la ciencia también. O sea, es que tenemos un grado y medio más que en 1950. Creo en la vacunación porque es fruto de la ciencia, no creo en los chamanes. Creo en las autonomías porque España es plural y tiene que ser una España cómoda, integrada. Me preocupa enormemente Cataluña. Creo en la economía social de mercado, pero insisto, en un mercado que no sea un hipermercado sin regulación política. Creo en la compensación social y creo fundamentalmente en Europa. Es decir, estas cosas nosotros no podemos tocarlas. Es decir, eso es decir, oye, usted quiere negar el cambio climático, la violencia de género, la vacunación, conmigo no cuente. Hay otras cosas en que podemos coincidir, o me supongo que sí, en racionalizar la administración, en bajar el gasto público para poder bajar los impuestos, en modernizar el país. En eso se puede llegar a acuerdo. La negación de España sigue siendo tan evidente como la ha sido en la época anterior, en el separatismo. Ahora están en un compás avanzando con el lema ese hoy paciencia, mañana independencia. Pero los partidos independentistas ni han retrocedido ni han renunciado a la independencia. Y otras lecciones de la historia de España es que los movimientos exasionistas se producen siempre cuando España es débil. Es decir, 1640 es cuando empezamos a perder en tierra, 1640 y desde Ré Croix, se secan las fuentes de la hacienda porque no vienen los metales de América y se produce la revolución de Portugal. La siguiente es la guerra de sucesión. La siguiente es en 1898. Hay un párrafo que a mí me ha impresionado, también diría muchísimo, de la VEU de Cataluña, unos días antes de que se perdiese Cuba, diciendo, sea cual sea el resultado de la guerra, el resultado es conocido. España se hunde, es un barco que se hunde y los pueblos que quieran sobrevivir tienen que cortar amarras. 1931, 1934 y la crisis financiera de cuando se jodió España, es decir, cuando el secesionismo cobra alas en el momento de la crisis. Entonces ese es el problema. Entonces tienes una crisis institucional, una crisis existencial y ahora viene una crisis económica que a mi juicio va a ser tan complicada como fue la de 2008 de Lehman Brothers que trajo lo que trajo. Es decir, esto se parece mucho a lo que pasó en 1973. La transición se hizo en medio de la crisis del petróleo del 73. El deterioro de la democracia. Es decir, yo creo que Sánchez es un autócrata. Es decir, Sánchez no cree más que en el poder personal. Es decir, tiene el poder personal absoluto en el PSOE, lo cual quiere decir que no va a haber una renovación en el PSOE, sino una revolución en el PSOE en el momento en que salga Sánchez. Es decir, esto le pasa un poco como a Narváez. Cuando Narváez iba a morir, el confesor le preguntó si quería perdonar a sus enemigos. Dijo, no puedo porque los he fusilado a todos. Bueno, pues es que no va a dejar eso yermo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, desde el punto de vista económico, para empalmar lo que te he dicho, ¿cuál es la única solución que tiene un país como nuestro con una deuda pública del 118%? Y por tanto, con muy poco margen fiscal para salir de la crisis y modernizar la economía, atender a las rentas más vulnerables. Tú tienes que hacer una reforma de la administración que te permita hacer más con menos. Tienes que gastar menos. Y con eso, lo que puedes hacer es bajar impuestos para aumentar la productividad, el ahorro, etc., que es lo que necesitamos. Tú no puedes hacer una bajada de impuestos masiva sin antes haber bajado el gasto público. El ejemplo es la líder británica Nueva Listras, que ha hecho una bajada masiva de impuestos sin abordar la reforma de la administración y, por tanto, la disminución del gasto. Y los mercados han dicho, esto se va a traducir en una inundación de deuda que va a deteriorar el valor de los bonos. Y se ha producido una caída de la libre y una desconfianza del sistema. Es decir, la reforma que España necesita es tan profunda que, insisto, hay que actualizar, para llorar, como dicen los italianos, lo que es el mapa de la transición. Tú no puedes seguir teniendo un estado de una ineficiencia tan absoluta como tiene. No ha funcionado en el COVID, no ha funcionado en las reformas estructurales. Yo soy autonomista, pero quiero unas autonomías que funcionen. Evitar duplicidades, evitar burocracia, evitar lo que llaman los ingresos, el red tape. Es decir, porque tú lo que tienes es que soltar las fuerzas productivas del país. Es decir, tienes que ayudar a emprender. No esta historia de los impuestos a los ricos, el no sé qué. Es decir, todo esto es un disparate, es una inseguridad jurídica absoluta. ¿Quién va a venir aquí? Que en un ensayo histórico como este decimos que eso no es nuevo. Eso ya pasó. Es decir, eso pasó después de la entreguerras. ¿Qué pasó después de la Primera Guerra Mundial? Hay un globalismo que era la Revolución Soviética del XVII que amacía con estendarse por toda Europa. Tenías a Rosa Luxemburgo en Berlín, a Isla en Baviera, a Veracuene en Hungría, etc. Entonces, ¿qué nacen? Los soberanistas de derechas. Que lo que dicen es, la democracia liberal en cuanto fragmenta la sociedad en partidos es demasiado débil para oponerse a ese dique. Y lo que se crean son movimientos soberanistas y nacionalistas de derecha en todo Europa. Es decir, es que Horzi está en Hungría, Mussolini entra en el 22, es la marcha soberana, el 23 es el Putsch de Múnich, primo de Rivera, etc. Y eso nos llevó, ¿dónde nos llevó? El soberanismo, el nacionalismo y el proteccionismo. Mira, ese fue el testamento emitido en el Parlamento Europeo, unos días de morir. Dicen, el nacionalismo es la muerte. El nacionalismo es la muerte. Es decir, nosotros tenemos que hacer un proyecto europeo que defienda los valores y somos los únicos que podemos defender esos valores europeos. Es el pensamiento griego que hace del hombre el centro de la política y no un mero instrumento al servicio de otra idea, del Estado fascista o de la raza o de tal. Luego tienes el derecho romano, el Estado de Derecho, que es exactamente lo contrario que dice Orban. Todo esto de cargarse la primacidad del derecho comunitario es cargarse el Estado de Derecho. La solidaridad que viene, ¿de dónde? Del pensamiento judio-cristiano. Es decir, al buen samaritano se da agua, no porque tenga derecho, sino no lo tiene. La revolución papal, que está muy poco estudiada, que es cuando se une el pensamiento de la Biblia con el pensamiento... El pensamiento es la escolástica, son las universidades. Y ahí hay una frase que en el libro recordamos. Los cristianos estaban en el año 1000 esperando la parusía. Si la parusía no se produce es porque el mundo no está preparado para recibir a Cristo. Es culpa del hombre. Entonces el hombre a través de la razón y a través del progreso tiene que hacer ese mundo viable. Lo que viene a la administración, la razón, etc., los derechos humanos. Eso es Europa. Y eso en un mundo en que las democracias liberales estamos perdiendo. Lo que está pasando es que estamos perdiendo. Rusia se va a liar con China, etc. Y cada vez hay más y liberalismo incluso dentro de Europa. Es decir, lo que está pasando en Hungría y Polonia es una negación, una enmienda a la totalidad de la democracia liberal. Eso es el espíritu europeo. Y España es profundamente europea. Gracias. 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 Gracias.